Nosotros vivimos ese día muy preocupados, era aquí en la calle del Pino. ¿Qué colonia? Colonia del barrio de Guadalupe. ¿Y dónde estaba usted en ese momento? En ese momento yo venía de mi trabajo, cuando ya en eso que llegué, me empieza mi familia a decir, vamos a tratar de acomodar cosas. Entonces ya el vecino de al lado nos hizo favor de decir, con calma Martín, vamos a subir unas cosas aquí a la Várdava. Y es donde, en ese momento, mi abuela en paz descanse fue la que sufrió un desmayo. Desmayo. Ya le digo. ¿Y usted cuántos años tenía en ese entonces? En ese entonces, o sea, yo tenía 19 años. ¿19? ¿Estaba joven? Estaba joven. ¿Todavía no estaba casado? No, todavía no. ¿Vivía con sus padres? Sí, con mi papá y mi mamá. ¿Y usted tenía miedo? Pues también, o sea, francamente, porque estaba yo y mi hermana, que éramos los que estábamos al frente de mi mamá, a estar ayudando. Y ahí en su colonia, ¿hasta dónde subió el agua? ¿Cómo se vivió? O sea, casi subió, 1,85. ¿Y hubo destrozos? No, o sea, destrozos, no, nada más se metió el agua. ¿Pero perdieron cosas? Sí, algunas, algunas cosas. O sea, como de artículos así del hogar. Hay algunas personas que cuentan que en la corriente del agua era tan fuerte que llevaba animales, llevaba... Sí, incluso hasta un vecino y el de al lado decían, era Martín, ahí viene el agua y si mirábamos, llevaba como medicinas también. ¿Medicinas? Y varias cosas, ¿verdad? Con la misma corriente en esa inundación, ¿verdad? ¿Y su mamá qué le decía a usted? Sí, me decía, hijo, Dios nos ha de cuidar y nos ha de tener en la gloria, que no nos pase nada. Y el vecino, como era militar, él dijo, ustedes tengan calma, señora, usted y Martín y sus hijos de usted, ¿verdad? Ahí nos decía... ¿Les apoyó? Nos dieron el apoyo, ¿verdad? Y una vez ya, pues pasado, al día siguiente, ¿qué hicieron? ¿Cómo se recuperaron de eso? O sea, igualmente ahí ellos nos trataron de ayudar, o sea, con todo lo que era necesario, ¿verdad? Pero ahí tratamos de estar en lo que pasaba, lo de la inundación. ¿Y para comer? Porque ahí quienes, pues ya no había... André, ahí, o sea, las hermanas de este vecino y una hermana mía fueron las que nos trataban de hacer ahí de comer y dar la ayuda para todos, ¿verdad? ¿Ustedes? Ya que estábamos en la barda de arriba. ¿De arriba, en el techo? Sí, en el techo, pero de los vecinos. ¿De la casa de los vecinos? André, una casa. ¿Y ustedes de aquí, de Irapuato? Sí, de aquí, de Irapuato. Sí, son de aquí, nacidos aquí. Nacidos aquí. Ok, señor.